Yo sé tanto del amor que no puedo aconsejar tu pregunta Y te diré que tienes que hacer para que nunca más Tus labios sigan tú y para conseguir que te digan sí Dile que tu amor es para siempre, dile que por su cariño mueres Dile, dile que siempre te adoraré Yo sé tanto del amor que no puedo aconsejar Tanto, tanto caminé que puedo decir Para que nunca más tus labios sigan tú y para conseguir que te digan sí Dile que tu amor es para siempre, dile que por su cariño mueres Dile, dile que siempre te adoraré Cuando al fin te ves, amor Y a veces de día te quiero, mira al cielo Yo sé tanto del amor que puedo aconsejar tu pregunta Y te diré que tienes que hacer para que nunca más tus labios digan no Y para conseguir que te digan sí Dile que tu amor es para siempre, dile que por su cariño mueres Dile, dile, dile que siempre te adoraré Dile que tu amor es para siempre, dile que por su cariño mueres Dile, dile que siempre te adoraré Dile, dile que tu amor es para siempre, dile que por su cariño mueres Dile, dile que siempre te adoraré Dile que tu amor es para siempre, dile que por su cariño mueres Dile, dile que siempre te adoraré 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 Dile que siempre te adoraré